Los ángulos internos de un triángulo están en relación 2, 3 y 5. ¿Cuánto mide cada ángulo? El hecho de que nos digan que están a relación a los números 2, 3 y 5 quiere decir que los ángulos internos cumplen cierta proporcionalidad. Lo que sí sabemos es que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Pero de acá podemos decir que si están en relación de los valores 2, 3 y 5 a alfa le podemos decir que le toca el número 2 a beta le toca el número 3 y a gamma le toca el número 5 todos multiplicados por una constante de proporcionalidad. Si cada uno de estos términos los sustituimos en esa ecuación obtenemos que sería alfa igual a 2k más beta que son 3k más gamma que son 5k y esto tiene que ser igual a 180 grados. Si sumamos 2k más 3k más 5k obtenemos que son 10k y esto debe ser 180 grados por lo tanto k es igual a 180 grados sobre 10 que significa que k vale 18 grados es la constante de proporcionalidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como alfa es 2k alfa va a ser igual a 2 veces 18 grados y así obtenemos su valor. Lo mismo para beta 3 veces k 3 veces 18 grados y para gamma 5 veces k 5 veces 18 grados Veamos los cálculos. Como ya dijimos que k es 18 grados alfa sería 2 por 18 grados en este caso 36 grados beta sería 3 veces 18 grados en este caso 3 por 18 que serían 54 grados y gamma al final 5 por 18 grados obteniendo un total de 90 grados si sumamos 36 más 54 más 90 obtenemos que es igual a 180 y así concluimos que estos son los 3 valores de los ángulos.